Edwin del Villar y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes este compendio de las informaciones más importantes del ámbito económico y político. Y para nosotros es un placer dar lo mejor de nosotros. En el día de hoy, Bienvenido Castillo no va a estar con nosotros, está en asuntos de trabajo que le impiden estar acá como la semana pasada. No pudo estar con nosotros Eduardo del Villar, pero bueno, lo importante es que somos un equipo. Hubo un momento que no estuve yo, pero como quiera, Marco de Referencia, fin de semana, está aquí dándole lo más importante de lo que ha pasado a nivel nacional e internacional en economía y en política. ¿Qué tal? Saludos al mundo y saludos al público que nos ve todas las semanas. Saludos a bienvenidos, vemos que está en trabajo. Se va a detener, no detiene a nadie. Sí, bienvenido, espléndido. O sea, que le gusta su ropa fina y su cosa. Sí, pero para él solamente. Saludos a bien vos. Edwin del Villar y 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 Edwin del Villar. El Consejo Nacional de Seguridad Social, recientemente, tomó una resolución que le aumentó los honorarios, el tema de las consultas y otras cosas más, que sumado a otros aumentos que se hicieron en el año pasado, pues estamos hablando de que los médicos dos años han tenido en algunos temas incrementos de más del 50%. Es tan así que hay datos que dicen, por ejemplo, que el año pasado, que tengamos una idea, el año pasado, más de 61 mil millones, 2021, se le pagó a los médicos. Recibieron directamente las PCS como pago de la Seguridad Social. Y quiero tratar este tema porque hay mucha desinformación, sobre todo de parte de este sector a la población. Aunque yo sé que también ya la gente como que ha comenzado a jartarse un poco del tema. Pero sí porque quizás las generaciones más jóvenes no saben lo que ha significado la seguridad social. Porque cuando uno llega al mundo y encuentra que está todo bien, todo en orden, uno piensa que siempre ha sido así. Pues no, la Seguridad Social surgió en una coyuntura en donde antes de 2001, o vamos a decir antes del 2007, cuando entró el Seguro Familiar de Salud ya por fin, pues en República Dominicana existía todo un mercado de igualas médicas y seguros privados con un sinnúmero de restricciones al acceso. No es como ahora que una gente entra de una vez y ya puede tener cobertura de cirugía y puede tener cobertura de embarazo. No, en aquel momento había situaciones distintas donde la población pues no tenía esos beneficios que tiene hoy día. Y la Seguridad Social vino a superar todas esas restricciones y hoy en día la valoración que tiene la gente de la Seguridad Social es muy buena. Y nadie que conoció el pasado y que ha vivido lo que hoy día la Seguridad Social piensa en volver al pasado. Pero no solamente han ganado los usuarios, también los mismos médicos han ganado. Yo recuerdo que cuando comenzamos esto, personas de las privilegiadas que tenían un seguro médico, porque antes tenían un seguro médico. Yo recuerdo que cuando publicaban en el periódico las grandes empresas solicitando empleados o profesionales de alta gama, le ponían y seguro médico. El seguro médico era un atractivo. Ya hoy en día la Seguridad Social ha democratizado el acceso a un seguro médico. Y anteriormente los médicos no peleaban con los seguros privados. Sin embargo, hoy en día, en donde la demanda de servicios de médicos se ha multiplicado a la quinta potencia, donde los ingresos de estas personas se han multiplicado por mucho, hoy en día se meten en unas luchas inmensas, en donde al final del día los grandes peleadores, no son los más ricos como siempre, porque los más ricos tienen para resolver su problema, o quizás tienen seguro premium, que en esta coyuntura no lo afectan, sino los más pobres que de repente, cuando tienen un problema de la salud resuelto, que se les resolvió la Seguridad Social, se encuentran con que ahora una guerra, vamos a decir, despiadada y un poco quizás inconsciente de parte del sector, pues pone en riesgo que mucha gente tenga acceso a eso. Y es una pena, porque las informaciones que tenemos es que se hizo todo el esfuerzo de acercarse a esta persona para que participaran en los organismos institucionales de discusiones. Y ahí se presentó lo que se podía, porque es bueno que la gente sepa que la seguridad social que pagan los trabajadores, que pagan los empleadores todos los meses, no es un barril sin fondo. Y muchas de esas propuestas que están planteando los médicos, si se acogiera el 100% de sus demandas, es cerrar la seguridad social, porque los recursos que entran a la seguridad social no alcanzan para dar respuestas a esos niveles irracionales de demanda que tiene el colegio médico. Y saltan con unas cosas, yo creo que la gente que lo está asesorando, creo que le falta información, creo que le falta formación técnica, porque saltan con unas cosas que no tienen nada que ver con administración de riesgo. Ojalá y el colegio médico se siente en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Esta resolución dio lo que se pudo, de lo que se podía dar en base a los fondos que tiene acumulado la seguridad social y planteó una ruta crítica de trabajo que si se llegara a ejecutar, pues en uno o dos o tres o cuatro meses pues pudiéramos tener una solución quizás a esa situación. Vuelvo y repito, los fondos que tiene la seguridad social no alcanzan y yo quiero llamar, quizás un poco apelar a un grupo de médicos, porque aquí en República Dominicana hay muchísimos médicos que no trabajan con un seguro. Es importante que tú sepas eso. Hay muchos médicos y tengo amigos que dicen, no, yo no trabajo con un seguro. Pero la importancia de un seguro, de un seguro, en este caso seguro de salud, es que si tú no tienes ni uno en los bolsillos, pues puede ir al médico y el seguro te da una respuesta financiera. En vez de tú pagar, pues paga el seguro. Lo que plantean los médicos es, venga, yo te cobro lo que tengo que cobrar y tú vas a la ARS para que te reembolse. Pero eso no es un seguro. La idea del seguro es que tú puedes ir y que el seguro te va a cubrir una situación financiera. Y es un poco lo que está ocurriendo. Vuelvo y repito, ojalá la sensatez, pues, sea lo que prime en esta situación y los médicos puedan buscar acercarse a los organismos institucionales, como está planteada en la resolución del Consejo, para que las soluciones lleguen, pero que sean soluciones factibles, soluciones racionales. Bueno, mira, la verdad que este es un tema bastante complicado. La seguridad social es fundamental en todo el país para que haya, digamos, certidumbre de que la gente, especialmente, cuando vaya viendo que ya sus facultades mentales y físicas no le den para trabajar, pues puedan tener una seguridad del Estado para poder vivir sus últimos años bien. Hay un conflicto. Yo creo que lo importante es que haya un proceso de negociación sincero. Creo que el Estado dominicano, que el gobierno debe de insistir para ver cómo se pueden bajar las acciones y se puede llegar a un feliz término, porque mientras tanto, quienes están sufriendo son los enfermos. Con los trabajadores que, desde o no se den servicio, como quieran, nos siguen cotizando, siguen pagando a la seguridad social. Así que esperemos que la sensatez llegue para que esto se resuelva. Mira, yo quiero que hablemos un poquito de un reportaje que publicó en el periódico El Caribe el colega Héctor Linare, que si no me equivoco, es el editor económico de ese periódico importante de la República Dominicana. Se llama Política Monetaria, Control de Inflación sin Tumbar el Crecimiento. La idea aquí es que él llama la atención por el hecho, Eduardo, de que mientras las economías más importantes como Estados Unidos, Unión Europea e Inglaterra están aumentando la tasa de interés, aunque ya con menos agresividad. Sin embargo, en la última reunión de la Junta Monetaria se tomó una política monetaria. O sea, no se aumentó ni se incrementó con la idea de tratar de lograr que haya un crecimiento económico, aunque sea moderado, y controlar la inversión al mismo tiempo. Lo interesante de esta intención del Banco Central es que sería posible eso. Y sería posible cuando octubre, cuando noviembre, porque en octubre no, noviembre, diciembre y enero, la economía se ralentiza un poquito, pero al mismo tiempo se incrementó la inversión. Ese es el temor que tiene el Banco Central de que en esa política, el incremento de la tasa de interés, pues se paralice tanto la economía que vaya, sea otro gran problema. Yo voy a leer aquí un par de párrafos, por ejemplo, para que veamos qué ha hecho o qué han hecho las principales economías del mundo. Por ejemplo, la semana pasada, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y la principal fuente de referencia de la política monetaria dominicana, aumentó en 0.25. Su tasa de interés la llevó al rango de 4.5, 50, 4.75. Fue un alza moderada porque había estado aumentando entre 0.50 y 0.75. Agresivo, de una manera agresiva, porque ciertamente los precios, la inflación, había estado dándole la mano a los Estados Unidos. Dejó abierta la posibilidad de nuevos aumentos porque la inflación sigue alta y cerró en 6.50. No tan alta, porque andaba rondando el 10%, 6.50 es una disminución significante, pero sigue siendo alta. El otro punto de referencia importante de la República Dominicana es la Unión Europea. El Banco Europeo aumentó en 0.50, con la advertencia de que seguirá aumentando debido a que la inflación promedio de la zona euro fue de 8.4%, altísimo. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Cuando en un país como Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra, países desarrollados, hay una tasa de inflación de 6, de 8, de 10. Es como si aquí fuera de 30, de 40. Para ellos, la inflación promedio es entre 1.5 a 2% y a veces hasta menos. Por ejemplo, en Japón es a veces hasta negativa, con frecuencia, por mucho tiempo ha sido negativa. Entonces, el Banco de Inglaterra aumentó, la política la subió a, la situó en 4%, la tasa de interés que también aumentó en 0.5, en 0.50, igual que la Unión Europea. Su tasa de inflación, que es la más alta, está en 10.5%, lo que implica que de seguro que va a seguir aumentando la tasa de interés. Fíjense que tanto Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra, que hasta hace poco era miembro de la Unión Europea y a través del Brexit salió de la Unión Europea. Pero, aunque era parte de la Unión Europea, mantenía siempre su propia moneda, la libre esterlina, y tenía en consecuencia su banco central particular. Y de entrada hacía su propia política monetaria. Exactamente. Todos los miembros de la Unión Europea dependen de la decisión que tome el Banco Central Europeo, que generalmente tome en cuenta los intereses de Alemania y de Francia, que son los países más poderosos. Y entonces, de todas las economías grandes, la única que tuvo una política monetaria diferente fue China, que bajó su tasa de interés en 3.65% estaba y la bajó a 3%. Bajó a 35.5%. Es la única economía como consecuencia de que está paralizada por el impacto que creó el COVID, que ahora está, mientras todos los países están saliendo de la pandemia del COVID, entonces, en China, ahora que está realmente afectando, entonces, se tuvo que paralizar. China tuvo que hacer lo que hizo todo el mundo. Hace ya un año. Hace ya un año. Y entonces, ahora, va a tener que hacer lo mismo que hicieron las economías anteriormente. bajar la tasa de interés, estimular la economía, nosotros ahora las estamos desestimulando. Entonces, lo que llama la atención, porque digamos que lo de China es una excepción, la regla, lo que está pasando en el mundo es que todas las economías están prefiriendo, aquí también hay una lista que no voy a leer, de lo que está pasando en América Latina. Y en América Latina, todas las economías también decidieron incrementar tu tasa de interés. Aquí hay un listado. Es la única economía que decidió mantener una política monetaria neutral fue República Dominicana. Lo que yo no sé es si no se le está jugando, que es un tanto temeraria esa decisión del Banco Central, porque además de no aumentar la tasa de interés porque siguen las presiones inflacionarias a nivel mundial y no sé por qué, si hace un año, hace más de un año, nos estuvo afectando la inflación importada, va a dejar de hacerlo ahora. No veo la razón. Pero bueno, el caso es que el gobierno, el Banco Central, quiere tratar de tener el dúo. Control de la inflación y crecimiento económico. Vamos a ver si lo logra, pero yo creo que, aunque se mantuvo neutral, el Banco Central tendrá que mantener, digamos, mantenerse atento de lo que está pasando para evitar que la inflación se siga incrementando. ¿Por qué? Porque hay que entender lo siguiente. Cuando uno ve los informes del Banco Central, se da cuenta que en esa inflación afectó más al quintil más bajo. La inflación fue de 7.83, pero para la clase alta, el quintil más alto fue de 7.05. Para el quintil más bajo, la clase pobre fue de 8.89. Y además, esa inflación, uno de los factores que más explica esa inflación es el sector de los alimentos y bebidas no alcohol. Y como ustedes saben, que en el presupuesto de la familia pobre, el mayor porcentaje de su gasto, de ese presupuesto familiar, se va precisamente en alimentos y bebidas, no alcohólicas. Eso quiere decir que la inflación está afectando de manera directa a la clase pobre. Entonces, como mayoritariamente en la República Dominicana, la República Dominicana son somos pobres y clase media-baja con salarios muy bajitos, evidentemente que la política monetaria y la política económica no puede estar basada en favorecer el crecimiento económico para solamente favorecer a los ricos, que les vaya bien y que a los de abajo les lleve el carajo. Porque eso va a crear una crisis, no solamente económica desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista individual, sino eso es un catalizador de cualquier crisis social. Se derriba en crisis política. Entonces, yo creo que el Banco Central ha de tener mucho cuidado en esa un tanto temeraria decisión de no aumentar la tasa de interés y mucho más si tomamos en cuenta que también liberó 21 mil millones de pesos del encarga legal para promover la producción, la construcción, el sector de construcción. Esos son dos elementos que podrían ser promotores de la inflación. Así que vamos a ver lo que pasa, pero no sé, quiero ver tu opinión sobre ese tema. Mira, el gobernador del Banco Central y el equipo que dirige la política monetaria en la República Dominicana pues ha dado grandes evidencias, pruebas de lo acertado que son en las políticas que toman. y dentro de esta crisis que afectó al mundo pues uno de los grandes protagonistas que explica un poco por qué República Dominicana no nos fue tan mal fue la política que tomó el Banco Central. Como tú bien dices, alguna información tendrá el equipo del Banco Central sobre esta medida. No es que el Banco Central ha bajado la tasa de política monetaria, simplemente la mantuvo yo diría que un poco coherente con lo que hizo con la con la liberación de los fondos del encaje legal para empujar un poco la demanda a través del incentivo a la construcción y sobre todo para focalizar fondos a las familias más pobres porque como tú muy bien dices la inflación cuando tú desagregas la inflación por centiles los más afectados fueron los más pobres por ende también los más afectados para acceder a un crédito o para acceder a una vivienda también fueron los más pobres entonces yo creo que la política que está desarrollando el Banco Central desde el punto de vista de incentivar o recuperar vamos a decirlo así quizás la capacidad de consumo de los más pobres a través de un incentivo o de tasas de intereses más cómodas para la construcción no solamente para el acceso a préstamos hipotecarios sino también para la misma construcción que como decíamos la construcción es un sector de la economía que encadena si encadena uno de los que más se encadena de los que más se encadena se habla de que la construcción y el turismo son los que más se encadena es más encadena entonces claro por si ellos se encadenan porque cuando hay inversión en turismo hay que invertir en construcción si o sea tienen vaso comunicante así es tienen vaso comunicante y yo creo que si la tendencia de esta economía como lo hemos analizado muy en detalle en otros programas nuestros es que el mundo anda subiendo las tasas de política monetaria posiblemente que a corto plazo podamos ver una reacción del Banco Central de la República Dominicana que repito que ha sido que ha jugado un papel fundamental en todo lo que ha sido la estabilidad económica y el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana por encima de toda la región así que vamos a darle un voto de confianza al Banco Central bueno no queda de otra no cabe la menor y de duda de que cuando se habla del éxito económico de la República Dominicana en los últimos 40 años es precisamente porque ha habido una adecuada política monetaria no cabe la menor duda esta es prácticamente una economía monetarista sin duda Milton Friedman bueno la información importante aquí es que la deuda pública consolidada del país incluyendo la deuda intergubernamental ascendió a 68.882 millones en 2022 para un aumento de 6.845 millones con relación al 2021 en 2020 la deuda pública consolidada del país era de 57.266 millones de dólares desde el 2000 al 2022 la deuda pública se disparó en 1.488% a diciembre del 2022 la deuda pública consolidada se ubicó en 60.8% el Producto Interno Bruto del Producto Interno Bruto un 45.8 correspondía a la deuda del sector público no financiero y el 15% a la deuda del Banco Central y bueno sobre ese análisis hay varios economistas que dicen que más que tomar en cuenta la deuda externa versus el PIB hay que tomar en cuenta la deuda el pago de la deuda la amortización de la deuda versus el presupuesto porque ahí es que hay problemas la deuda pública el pago de la deuda está estresando el presupuesto porque cada vez hay que tener un mayor porcentaje ahora creo que es el 22% solamente en el pago de intereses todo el pago de deuda como tú bien dices te lleva una tajada importante el presupuesto público mucho más del 20% ok entonces dice Fabrizio Contreras precisamente en esta semana que de la única manera que puede empezarse a manejar adecuadamente la deuda sin tener que estarla incrementando cada año y que cada vez represente desde el punto de vista relativo un peso más sobre el PIB y que de manera particular se estrese cada año el presupuesto porque cada vez hay que aumentar la asignación presupuestaria para el pago de la deuda los intereses de la deuda más amortización es con una reforma pero que ahora en estos momentos el gobierno no tiene en agenda hacer una reforma fiscal se sabe que en este año no lo va a tener porque este es un año preelectoral y nadie va a asumir ese costo político pero tiene que llegar el momento tiene que decidirse un gobierno yo diría que el próximo que gane en el 24 ya sea este gobierno o sea algún partido de oposición que gane empezando el gobierno tiene que poner en agenda esa reforma fiscal incluso si actuar de manera seria ya cada partido político que tiene posibilidades de acceder al poder debería tener preparada una propuesta de reforma fiscal para que inmediatamente gane a los tres meses ya está proponiendo eso para que el país se aboque a la discusión de eso porque hay que hacer sostenible hay que hacer sostenible la fiscalidad pero aparte de eso no solamente hacerla sostenible sino hacer una fiscalidad desarrollista progresista y que de manera muy particular creer las condiciones para eliminar de manera sustancial la evasión y la ilusión porque ese es el gran problema el tema fiscal repito la República Dominicana está en la categoría de los países donde la opción fiscal es de las más bajas no llega ni a que quiera 14% el PIB pero también hay que ver el gasto la calidad del gasto no solamente es ver que pagamos poco porque si seguimos en el mismo esquema que hoy en día está posiblemente estemos subiendo 15-16% y eso no se vea reflejado en un desarrollo como tal creo que esto debe ir de las dos manos porque hay mucho gasto fiscal cuando me refiero a eso hay muchos sectores que tienen incentivos fiscales que al final del día quizás no están respondiendo como debieron responder por ejemplo en países del sudeste asiático la experiencia es que usted quiere producir zapatos y te voy a financiar te voy a dar exenciones fiscales para producir zapatos por 10 años pero tú en 10 años tienes que ser competitivo tenemos que estar produciendo zapatos a buenos precios e incluso tenemos que estar exportando si en 10 años tú no respondes como sector pues entonces tenemos que revisarnos aquí en República Dominicana también no solamente es ver y yo creo que el doctor Pabert dice cuando habla de la reforma fiscal no solamente cuando se habla de reforma fiscal lo que uno piensa es en aumento de impuestos no pudiéramos estar viendo todo este gasto fiscal que hay regado por ahí en diferentes sectores en donde hay unos incentivos interesantes que pudiéramos estar recibiendo mayores ingresos y que hoy en día no los estamos haciendo y que tienen ya muchos años haciendo eso yo creo que bueno la calidad del gasto es fundamental aquí hay mucho dispendio mucha corrupción entonces mientras haya dispendio y corrupción mientras la política afecte tanto las decisiones de los gobiernos entonces será muy difícil que tengamos un gasto de calidad pero bueno vamos a la pausa y a la vuelta tenemos muchas más informaciones importantes